Muy buenos días para todos mi gente, bendiciones, llegó el hockey, al 100% el hockey aquí en Jugadita del Día La gente que le gusta el hockey, que apoyan el hockey, la gente que le gusta el tuade Jugadita del Día La gente que ayer le dejé la alta del equipo de los Coyotes y el equipo de los Patos que cogieron su patica Ya la MLB se terminó, cerramos con broche de oro con el equipo de Texas, campeón Seguimos Jugadita del Día a nivel de MLB, gracias a las personas que apoyaron, a las personas que estaban siempre en el en vivo De Jugadita del Día, ahora vamos a estar trabajando solamente por la mañana, el video normal El video del hockey, del chuplú, de la NBA, espero que apoyen mi gente, este programa de ustedes Que no se le olvide, arranquen a compartir el video, que llegaron las paticas de hockey, las que salen botando candela de Jugadita del Día Hoy te traje 3 de hockey, un chuplú de NBA, escucha como vengo, 1 para las 7 de la noche Porque el equipo de la casa, tú sabes que ellos comen ají, pipí, ¿verdad? Y tú sabes que ellos anotan mucho, en su casa ellos promedian casi 4 puntos por partido Van contra la Pantera, que la Pantera también juegan bien, es un buen partido Te voy a hablar de ese partido ahora También un poquito más tarde, el equipo de Winnie Pejet, que te dije que es buena defensa Entonces va contra el equipo de las Vegas Golden Knights Te voy a hablar de ese partido también, buena defensa en ese partido, ¿eh? Pero te voy a decir el que va a ganar Y escucha esto Y otro Los dañinos de Ottawa, tú conoces los dañinos Los dañinos que promedian casi 4 puntos en su casa Pero en los últimos partidos a los dañinos le están anotando 4 puntos también Le están dando cantina Pero van contra Los Ángeles King Que Los Ángeles King son un garrote a nivel de ofensiva En la temporada completa promedian más de 4 puntos Los Ángeles King Y en la NBA Eso es para que te pongas activo con Jugadita del Día Presta la atención Pero vamos a bendecir el día de hoy A darle a Dios las gracias Porque estamos aquí, Jugadita del Día Por el proyecto Por la patica que te traje hoy Por el análisis de hoy Por el apoyo de ustedes, mi gente Que no se le olvide Ya los videos van a comenzar a salir todos los días temprano por la mañana Ya no vienen lo en vivo en la tarde Porque lo en vivo son con el béisbol, con la MLB Los programas normales en la mañana Que no se te olvide El hockey La patica de NBA Y los domingos El fútbol americano Que este domingo pasado Te mandé tres pedralas A una de la tarde Este domingo seguimos el salseo Entonces, mi gente Gracias, bendiciones desde aquí Gracias por el apoyo Que Dios bendiga el proyecto El crecimiento A ustedes Que Dios lo bendiga Lo proteja Y con esas bendiciones De hoy martes Aquí nos fuimos Escucha esto Que no se le olvide, mi gente Como le dije Den like al video Compartan el video Con sus amigos Y escucha cuál es la patica Que te traje El primer partido es El juego de la Florida Las Panteras de Florida Que se van a topar de frente En el callejón Con el equipo De los Tigres Con Detroit Detroit Red Wings Detroit Red Wings Que promedia casi cuatro puntos Por partido Pero a los Red Wings También le anotan mucho Porque en los últimos partidos Los Red Wings Los llevan como perros Por entre el lodo El equipo de De los Red Wings En los últimos tres partidos Le están promediando a ellos Casi cuatro puntos Le están anotando A los Red Wings Pero también ellos anotan mucho Porque ellos Es como tú me da Yo te doy Ellos le han anotado Once puntos En los últimos tres partidos Pero ellos han anotado Once también Eso es tú me da Yo te doy Que van los Red Wings El año completo Comiendo a Jipipi Que eso es lo que a ellos Le gusta Y las Panteras La Florida Que son un equipo Que juega bien Que son agresivos Las Panteras también Tienen que hacer ofensivas Esta noche Con una defensa débil Del equipo de los Red Wings Red Wings en casa Y las Panteras No es que son tan malos A nivel de defensa Para las Panteras Le promedian tres puntos También por partido Entonces tú me da Yo te doy Las Panteras Que son buenas ofensivas Y el equipo de Red Wings Los que comen a Jipipi A más la alta De seis y medio Esa es la primera patica De jugadita del día Entonces en la noche Ya un poquito más tarde El equipo de Winnie Pejet Yo te dije que el equipo De Winnie Pejet Es buena defensa ¿Verdad? El equipo de Winnie Pejet Va contra el equipo De las Vegas Golden 9 Es un juego de defensa Esta noche Buena defensa Pero el problema Con el equipo de las Vegas Que la Vegas no pierde Las Vegas es Para allá y para allá Ganando partidos Aunque sea un partido De pocos puntos Aunque el equipo De Winnie Pejet Es buena defensa Pero es que la ofensiva Del equipo de las Vegas Golden 9 En esa casa Nueve ganados Y cero perdidos Llevan las Vegas Le van a caer Atrás de Boston El año pasado El año pasado Que iban al galope Yo me quedo En un partido cerrado De pocos puntos Con las Vegas Golden 9 A ganar el partido Y poquitos puntos También Oíste Es buena defensa El partido Y el otro es El juego de Los Ángeles King Que se van a topar De frente En el callejón Con los dañinos De Ottawa Con los Con los dañinos Los Ángeles King Que promedian 4.33 puntos Por partido Que ellos anotan Más de 4 Promedian Los Ángeles King A ellos le promedian 3.22 Significa que le promedian 3 puntos Y un poquitito más En los últimos 3 partidos El equipo de Los Ángeles King Está promediando Casi 5 gols Por partido 4.50 Le están promediando 3 gols a ellos En los últimos 3 partidos Los King 2 ganados Y 1 perdido El equipo de Ottawa Los dañinos Que la defensa No ha estado muy buena En los últimos partidos Porque los dañinos Le están promediando 4 puntos Cuando a ti te anotan 4 puntos Se te hace difícil ganar Por eso ellos tienen Un récord En los últimos 3 De 1 ganado Y 2 perdido Y hubiesen perdido 3 partidos consecutivos Porque le están anotando Mucho al equipo de Ottawa A la portería Parece que pusieron A Flin Flin hoy A un flaquito Ese que van a poner Hoy a portería Como me dijo Que pusieron a Majin Bu A portería En estos días Pongan a Majin Bu A portería El gol dijo No lo cambiaron Por Flin Flin Y cuando pusieron A Flin Flin Eso fue Estuvo para allá Entonces El equipo de los dañinos De Ottawa Parece que están jugando Con Flin Flin De portería Y le están anotando Para allá Entonces Los Ángeles King Y el equipo De los dañinos Tu medalla Yo te doy A más de 6 gols y medio Con Flin Flin De portero Esa es la tercera patica De jugadita del día Los Ángeles King A más de 6 y medio Con los dañinos De Ottawa Y en la NBA El Chuplu Para que te ponga activo Que no se te olvide Comparte el video Con tus amigos Suscríbete al canal Si no te has suscrito Y arranca a compartir el video Que llegaron las paticas Del hockey De jugaditas del día Te gusta el hockey Entonces ponte activo Con el Chuplu De la NBA Mira El equipo de New Orleans Pelican En su casa Contra el equipo de Detroit Detroit Los Pistons Ayer Contra Portland Perdieron Una pela En su propia casa La ofensiva de Detroit Parece que está de descanso Pero entonces van con un equipo Como New Orleans Que New Orleans defiende Porque New Orleans Mira Al equipo de Memphis Lo dejó en 104 puntos Al equipo de Oklahoma Que es buena ofensiva En casa de Oklahoma Lo dejó en 106 Y le ganó el partido El equipo de New Orleans Hoy va en su casa Tres ganados Y uno perdido New Orleans Chuplu Da 7 puntos y medio Cómprale 3 a New Orleans Que debe ganar el partido Al equipo de Detroit Tú lo sabes verdad Cómprale 3 Para que gane De 4 puntos y medio Y es el Chuplu De la NBA New Orleans Los Pelicans Nos vemos mañana Suscríbete al canal Comparte el video Y coge zapatillas Antes de hockey Y de NBA Para que te entretengas Vamos allá